hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien feliz feliz miércoles 24 cargando aquí estoy cargando con la inteligencia artificial del cable colgado es que no tengo tiempo son las 10 de la noche del miércoles bueno que tenemos que ir pues bueno vamos a estrenar las voladeras vamos a los tutores vale vamos a los tutores los tutores para que se utiliza o diré algunas recomendaciones algunas cosas vale para que la vía sea primero para ver si se sale si se escapa si se hace daño se corta a ver que está pagando porque antes de esas todos los nuevos empleados en la nueva voladera quiero probarlo verlos sentirlos para que son de sentirlo esto mirad aquí vamos a los amarillos los amarillos los de con el piste y con pasta lo veis aquí tenéis la pasta vamos a utilizar la blanca españa por cierto al señor pineta al señor pineta al dueño de pineta españa habéis traído a la blanca españa que está todo el mundo esperando a la blanca españa que por cierto comprar la tienda que en el punto con quedamos los número uno fue ha salido de pedidos lo más grande el más lo veréis lo veré mañana mira aquí vamos a los amarillos que vamos a criar con artistes y compactos y aquí vamos a crear los rojos los rojos con pienso y se ha acabado y que tenemos preparado ya lo dije mirad ser gota a gota vamos a regularlo pues no quiero gastar agua y la vez una gotita lo bueno si esta era la forma de una gota una gota sin bar mira como de la hota la colaborador yo quiero hacer que este casero de persona de bañarse y no de perdidas nada de agua allí wain está aquí en diagonal los dos lados vale porque le pongo esto me beber o adivinar por qué por qué porque los padres están acostumados en ese bebedro vienen beben prueba y hace baña y ya veréis bueno por lo que vamos vamos a empezar que lo primero que tenemos que hacer con los tutores vamos a hacer dos partes además lo voy a cortar porque no me lo van a ver está vamos a ir porque yo digo la verdad vamos es tutores están contaban 1 2 3 4 5 6 7 7 aquí iban 2 3 4 5 6 8 9 aquí y 7 aquí vale que lo primero que tenemos que hacer es a leer pulmón de cine o pulmón está a todos la tengo por ahí le voy a hacer un repaso rápido que no voy a poner pum 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 y nada más echar macho porque más hembras no hembra ni una porque porque lo macho no picoteará a las crías para arrancar las plumas para hacer nido los machos no y atacará a las crías ahora mismo hasta que las crías porque tienen demasiado celos como le va a morcelo quitándole las colas con las fueras que por eso voy a cortar vídeos yo no voy a mentir ahora voy a verlo todo con la cola quita porque porque quiero que el celo se le vaya porque para que quiero que coman que pruebe y yo ve a ver cómo reacciona así que voy a hacer un clic lo voy a ver y ya directamente a la voladera vale y continúo pero porque lo tenemos que ya hemos gastado aquí el blanco español kilito porque es que no hay no tengo todo el mundo lo está pidiendo y ahora vamos para acá que mira mira por ahí este mira mira ya anda que es muy mal muy mal no está para un minuto dos minutos mira ahí tendría para arriba otro y lo veo no otros y arriba los tutores lo bueno aquí lo veo que se escapa no se escapa a estar comiendo mira 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 allá arriba normal casa nueva la mansión villa villaburgo en fin y elevar a los rojos igual no voy a quitar Estirando, estirando, tirando Mira ahí arriba esto ya Mira, para comer pizza, ahí lo lleva Una cosa, esto está guapísimo Te estoy disfrutando más que un niño chico Toma ahí, hombre Eso está volado Esto por aquí Mira, esto lo robo Mira aquí los rojitos, pues igual Toma a cortar, vamos a cerrar Y los robo, pues ahí Mira, este es el técnico de iniciativa Está ahí arriba Los veo, los veo Mira, lo veis individuales, mira ¿Lo veis? Individuales Lo que yo quería Todo individuales Anda que se han adaptado, anda que han tardado mucho Los robo, mira ahí están, parece que están Madre mía, que poco nervio Vamos a entrar por aquí Está el agua, vámonos No, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Sin colitas, ¿no? Pon lo que hay ¿Cómo es? Sin cola no hay paraíso No, con cola no hay paraíso No hay paraíso Esto están los amarillos Esto es que... Guau, perdón Que currelo me he pegado Pero que guapo que he dado, señores Guapo, ¿eh? Vámonos Hostia Estaba aquí enganchado ¿Se ha magido? Bueno Vamos a cortarle ya la luz Está cerrado Cerrado Ahí que se están acicalando Porque le he echado, claro Le he echado la gota Por lo menos que le haga hasta mañana Aquí la jaula de concurso Que ha quedado fenomenal Y en fin, señores Ponerme que os parecíos esto Que os pareceis Y hasta otra, amigos de los canarios Hasta otra, amigos de YouTube Un gran saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego ¡Hasta luego!